Tú no tienes sentimientos sabiendo lo que yo siento porque te portas así Como si no sientes nada, como si no te importara el cariño que te di Pero algo descubrí, alguien me lo dijo a mí Que tú eras aventurera y con todos los hombres juegas yo me quise fue morir Sin sentimientos ya yo me sé su cuento que ella es mala, sé lo que le da la gana Sin sentimientos engañosa y embustera, más conocida como la aventurera Primero dice que te ama, que te ama y que te ama y se convierte en tu traga, tu traga y en tu traga Que por segundo te deja, te deja y te deja porque es una aventurera Sin sentimientos ya yo me sé su cuento que ella es mala, sé lo que le da la gana Sin sentimientos engañosa y embustera, más conocida como la aventurera Compadre mío, esa mujer acabó con mi vida, no la perdono Y te parto, y te parto, y te parto, donde la tula y la cueva de Leo en Nueva York Pero algo descubrí, alguien me lo dijo a mí Que tú eras aventurera y con todos los hombres juegas yo me quise fue morir Sin sentimientos ya yo me sé su cuento que ella es mala, sé lo que le da la gana Sin sentimientos engañosa y embustera, más conocida como la aventurera Primero dice que te ama, que te ama y que te ama y se convierte en tu traga, tu traga y en tu traga Que por segundo te deja, te deja y te deja porque es una aventurera Sin sentimientos ya yo me sé su cuento que ella es mala, sé lo que le da la gana Sin sentimientos engañosa y embustera, más conocida como la aventurera Y ella es así, aventurera